¿Qué es el proyecto de la subestación eléctrica? En esta zona, aquí en el lugar este, donde está la casa esta va a ser y el otro espacio que tiene allá en la parte del lado. Este proyecto se ha levantado en silencio. Residentes aún no saben que tendrán una subestación eléctrica de 52 metros de alto sobre la carrera 3 del barrio Boca Grande. Este proyecto que pretende abastecer de energía a los barrios de Boca Grande, Castillo Grande y El Laguito ha sido criticado por las consecuencias que traerá a los residentes. Mi nombre es Ayla Ortega Nacif. Soy propietaria de uno de los apartamentos donde se pretende construir en frente a una subestación eléctrica. Hoy mi apartamento tiene un precio que ha sido una herencia de mis padres. Hoy, cuando yo lo pretendo vender con esta subestación, alcanza una devaluación casi del 200%. ¿Es justo? No es justo. Esto no ha sido socializado. Está dañando nuestro barrio. ¿Por qué ahí nos ganamos la lotería? No. Busquen otro sitio donde no haya perjuicio ni urbanístico. O para ustedes es muy agradable sentarse y mirar una mole. Se las dejo ahí.